Los primeros futbolistas en nacionalizarse para jugar con la selección nicaragüense fueron los hermanos nacidos en El Salvador Rodolfo Orellana Castro y Luis Mario Orellana. Ambos debutaron profesionalmente en El Salvador, pero por motivos de estudio se mudarían a suelo nicaragüense, donde harían una exitosa carrera en las filas del cacique Didián Gen. Su destacado rendimiento en el equipo Didián Vino, haría que la federación nicaragüense buscara la nacionalización de ambos futbolistas cuscatlecos, que en los años sesentas defenderían la camiseta de la selección nicaragüense en varios campeonatos centroamericanos y norseca. 50 años después llegaría el siguiente nacionalizado a la selección pinolera, el delantero nacido en Panamá, Raúl Leguías, conseguiría la nacionalización en 2011, después de haber jugado varias temporadas en diferentes clubes nicaragüenses como el Real Estelí, Didián Gen o Managua. Leguías debutaría con la selección nicaragüense en 2011, y jugaría su último partido con la selección pinolera en 2016. En total jugaría 23 partidos y marcaría 8 goles con la selección pinolera, participando en dos copas centroamericanas y dos eliminatorias mundialistas. El cuarto nacionalizado en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en México, Manuel Rosas, que conseguiría la nacionalización en 2013, después de haber jugado varias temporadas en el fútbol nicaragüense con la camiseta del Real Estelí. El Meño Rosas debutaría con la selección nicaragüense en 2013, y actualmente con 36 años sigue siendo un habitual convocado a la selección pinolera. El Meño Rosas ha jugado hasta la fecha más de 50 partidos con la selección nicaragüense, y ha participado en tres copas centroamericanas, dos copas oro, una eliminatoria mundialista, y una liga de naciones. El quinto nacionalizado en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en Colombia, Luis Fernando Copete, que conseguiría la nacionalización en 2014, después de haber jugado varias temporadas en el fútbol nicaragüense, donde jugó en equipos como Managua FC y Walter Ferretti. Copete debutaría con la selección nicaragüense en 2014, y actualmente no está siendo convocado a la selección pinolera, debido a problemas personales con el entrenador costarricense Henry Duarte. Copete ha jugado hasta la fecha más de 30 partidos con la selección nicaragüense, y ha participado en dos copas centroamericanas, dos copas oro, y una eliminatoria mundialista. El sexto nacionalizado en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en España, Dani Cadena, que conseguiría la nacionalización en 2014, después de haber destacado con 23 goles en su primer temporada en la liga nicaragüense, donde figuró con la camiseta del Walter Ferretti. Las leyes nicaragüenses le permitieron nacionalizarse tras apenas un año en tierras pinoleras. Cadena debutaría con la selección nicaragüense en 2014. Cadena ha jugado hasta la fecha más de 30 partidos con la selección nicaragüense, y ha participado en dos copas centroamericanas, dos copas oro, una liga de naciones, y una eliminatoria mundialista. El séptimo nacionalizado en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en Honduras, Elmer Mejía, que conseguiría la nacionalización en 2014, tras haber jugado más de una década en el fútbol nicaragüense, donde figuró con la camiseta del Real Estelí. Cabe mencionar que Mejía había disputado un partido internacional con la selección hondureña en 2001, pero FIFA autorizaría su nacionalización, al ser convocado por Nicaragua 13 años después de su único partido con la selección de Honduras. Mejía debutaría con la selección nicaragüense en 2014. En total jugó solo cuatro partidos con la selección pinolera, disputando solo la Copa Centroamericana de 2014. Mejía se retiró del fútbol profesional en 2018. El octavo nacionalizado en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en Colombia, Jorge Betancur, que conseguiría la nacionalización en 2019, después de haber jugado varias temporadas en el fútbol nicaragüense, donde ha defendido la camiseta de Juventus Managua y Real Estelí. Betancur debutaría con la selección nicaragüense en 2019, y actualmente sigue siendo un habitual convocado a la selección pinolera. Betancur ha jugado hasta la fecha más de 10 partidos con la selección nicaragüense, y ha participado ya en una Copa Oro y una Liga de Naciones. El noveno y último nacionalizado hasta la fecha en jugar para la selección nicaragüense sería el nacido en Uruguay, Richard Rodríguez, que conseguiría la nacionalización en 2019, después de haber jugado dos temporadas a gran nivel en las filas del Real Estelí. Rodríguez debutaría con la selección nicaragüense en 2019, y actualmente sigue siendo un habitual convocado a la selección pinolera. Rodríguez ha jugado hasta la fecha casi 10 partidos con la selección nicaragüense, y está actualmente participando con la selección pinolera en la Liga de Naciones. ¡Gracias! Rodríguez ha jugado hasta la fecha casi 10 partidos con la selección nicaragüense. ¡Gracias! Rodríguez ha jugado hasta la fecha casi 10 partidos con la selección nicaragüense. ¡Gracias! Gracias.